Hola chiquitos, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué hay de nuevo viejo? En el video chico tenemos la segunda version de los que es la etapa numero 5 Ya estamos muy avanzando en el juego, acuérdense que esta es la version anti manco Así que acá chico si vas a encontrar dos versiones más, otra con héroes free to play También para aquellos chicos que no pudieron pasar con la version anterior Una version diferente Y vas a encontrar también otra version que ya es para los que ya llevan un tiempo dentro del canal Que han ganado muchos héroes conmigo Y que obviamente tienen muchos héroes con lo que es más fácil pasar que esta etapa Entonces si vos querés ser parte de ellos, que tenés que hacer Bueno, muy simple, tenés que meter un cabezón rojo que está aquí en el botón por acá Y suscribirte, ¿por qué? Bueno, porque si te suscribís vas a ganar todos los héroes Igual que ganaron ellos junto conmigo a lo largo de todos los desafíos limitados Porque cada vez que sale un desafío limitado siempre lo hemos ganado Así que el canal es una garantía en cuanto a desafíos limitados Y en cuanto a información acerca del juego Para que no pierdas tiempo y no cometas los mismos errores que cometimos nosotros Cuando iniciamos este juego, ¿no? Así que bueno, ahí está, transformamos el territorio un poquito Para que cambie un poco Y ahora vamos directamente acá Entramos en lo que es el desafío limitado Set de sangre Donde vamos a estar consiguiendo en este caso Podemos decir cuatro medallitas más de lo que es Fenrir o Lobo Severo Porque en este caso esta etapa da dos medallitas No que se ve ahí Ahí ven exactamente dos medallitas Y aunque ya la ganamos Bueno, si vos no pudiste con la versión anterior Van a ser tus dos primeras medallas con la segunda versión Y si no podés con la segunda versión Bueno, vas a ganar las dos medallas con la tercera versión Así que podemos decir que son cuatro medallas en total Nada más allá que nos da simplemente dos, ¿no? Pero bueno, podemos desafiar Ok, si querés saber qué es lo que hace esta parte Es muy importante leerla Bueno, andate al video anterior Mirás y después te venís para acá Podemos luchar Esta es la formación con la que hemos pasado esta pantalla En el video anterior, ¿no? Una formación de lo que es en este caso Mucha protección o mucha curación Así que vamos a limpiar la selección de héroes Y vamos a estar llevando en este caso Ya con la selección de héroes limpia Sanadora sí o sí Primadona Que obviamente es la mejor sanadora que tenemos Y acá necesitamos daño de área y estuneo Así que creo que una buena opción Puede ser en este caso Lo que es incineradora Pero lo que tiene incineradora Es que abarca un espacio muy pequeño Entonces mientras más abarquemos Mucho mejor Así que me parece que una mejor opción Es en este caso trasgo dinamita Para lo que en este caso tenemos que agarrar Porque va a agarrar una área mucho más grande Entonces podemos terminar con los enemigos mucho antes, ¿no? Podríamos llegar también a héroes físicos Pero ya tenemos dos físicos acá Entonces sería meter un tercer héroe físico Y me parece ya demasiado Quizás me parece que un mago tiene más agarre Podemos dañar a más enemigos seguidos Quizás con un héroe físico Hagamos más daño Pero vayamos haciendo daño individual Y quizás nos quedemos sin tiempo Entonces para no quedarme sin tiempo Asegurarme de pasar la pantalla Vamos a meter esta formación Podemos directamente desplegar Muy bien, acá vamos a repetir las mismas mecánicas Que repetimos en el video anterior Obviamente entonces vamos a mandar En este caso sombra hacia la punta El lobito hacia atrás Para que lo ayude Y vamos a ayudarlos con el poder de Tarkus Y después vamos a tratar de guardarnos En este caso el poder de los dos magos, ¿no? Ahí está, el primero que se activa es él Lo mandamos hacia el fondo como decíamos Una vez que se active él Lo mandamos a lo que es en este caso Que ayude atrás Bien, ahí se activó este Perfecto, ahí está Entonces lo mandamos acá atrás Agarrando los tres Y ya con esto ahí ayudamos en la parte de atrás Ya voy a dejar que simplemente se vayan pegando Para que vayan robando vida Y para que se vayan cargando supremas Ahí está, tengo tres supremas ya de cinco Perfecto, tres supremas de cinco La del lobito ahí nomás Así que bastante cerca Pero ya tengo la curación en mano Así que no me preocupo, ¿no? Siguiente Ok, acá acuérdense El lobito siempre en el medio Acá puedo tirar esto Para atontarlos un poco Estuñarlos Ahí está Como decíamos El lobito siempre acá en el medio Nos guardamos el poder En este caso de sombra Acuérdense Guárdenselo No lo tiren Porque necesitamos meterlo Acá en la parte de atrás Cuando aparezca una otra de primadona Bien, meto curación rápido Ahí está Aparece primero en la parte de atrás Automáticamente Tienen que estar siempre observando primadona Siempre opción en la parte de abajo De la pantalla Apenas ven que aparece el papu bot Ahí abajo Automáticamente activamos sombra Lo mandamos hacia ahí El lobito, como les decía Acá en el medio Y acá con Tarkus Ya eliminamos a varios de ellos Y simplemente nos queda ahí Un par Bien, con el poder de él Ya que acá está simplemente el solo Lo que voy a hacer es Ayudar acá a primadona En la parte de atrás Tirar esto ahí Puedo terminar con algunos de ahí Bien, perfecto Meto curación rápido Y vamos a apuñalar acá A este menos guía En este caso Este El de Tarkus Lo mandamos hacia acá Para poder terminar El papu bot más grande Cosa de que no sigan viniendo refuerzos Arriba de primadona nuevamente Ahí está Activamos Acá El que menos guía tenga Que es este Bien El lobito Allá lo está prácticamente terminando A lo que es el papu bot más grande Así que lo que voy a hacer Va a ser agarrarlo acá Con lo que es en este caso El poder de trajo dinamita Fíjense que importante Que abarque un área grande Porque puedo agarrarlo Tanto al papu bot grande Como a los dos que le están pegando En este caso Trajo dinamita Ahí está Una vez que saquemos de la pantalla En este caso Al papu bot grande Ya no van a venir más refuerzos Así que Ahí ya directamente Podemos dejar que se vayan pegando Así que vamos a hacer esto Hay cosa de sacarlo Ahí está Ahora simplemente curo Y ahora sí Dejo que se vayan pegando Porque lo que quiero Es que se carguen Mis supremas Nada más Perfecto Ya tenemos entonces Una Dos supremas cargadas Casi tres supremas cargadas La curación está un poquito lejos Pero bueno Vamos a intentar Estunear con este caso Con trajo dinamita Para llegar a la curación Siguiente Bien Voy a hacer directamente esto acá Voy a tirar esto Voy a tirarlo arriba de todos Pero vamos a hacer lo mismo Que hicimos en la anterior Vamos a tratar de dejar En este caso A lo que es en este caso A única mecánica De lado Vamos a tirar esto ahí Esperemos que se acerque él Una vez que se acercó Ahora sí Dirigimos en este caso A lo que es Traer ahí Sombra hacia él Perfecto El lobito También hacia ellos Vamos a tirarlo ahí Y de este Se lo vamos a tirar ahí Bien Perfecto Cosa de estar haciéndole daño Constantemente Bien Ahí se activó de vuelta Lo mandamos acá Bien Vamos a tirar esto Para estimar a todos A ver si podemos salvar En este caso Sombra No lo podemos salvar A Sombra Pero bueno No pasa nada Meto curación rápido Ahí está Observamos el daño Y así ya Sombra El sabio de viento Ya no está Así que simplemente Quedan estos Puedo tirar esto acá Para estimar un poquito El poder real Para terminar algunos Y el lobito acá En la parte de atrás Agarrando en este caso Y agarra todo Si puedo A ver si agarro los tres Mejor No Agarro dos nada más Así que voy a elegir Agarrar los dos de atrás Ahí está Sacamos el arquerito Queda simplemente En este caso Muñeca mecánica Y vapor Nada más Vapor Se tiene que morir solo Ahí está Voy a curar Porque si nada más Como para no arriesgarme Pero ya está totalmente ganado Ahí está La van a terminar Sacar de la partida Y le queda bastante vida Fíjense que congeló Lo de adelante Pero a los de atrás No Así que le puedo hacer esto Y pegarla ahí Ahí está Con el lobito Ahora una vez que sale Ahí está Perfecto Ya ni siquiera Hice falta que se descongele Como pueden ver Una formación muy muy buena Nos mataron a uno Pero bueno Fue en el final Así que podemos decir Que ahí está Perfecto Una nueva medallita O dos medallitas más Ponemos siguiente Y ahora vamos a jugar La misma Pero vamos a jugarla Con una versión Con héroes Que ya hemos ganado En otros desafíos limitados Así que acá No voy a sacar a la zanora Porque la tengo que volver a poner Así que simplemente Voy a sacar a trago dinamita Ahí está Y ahora sí Con la formación de héroes limpia Lo que voy a hacer Va a ser llevar En este caso De héroes que ya hemos ganado En otros desafíos Creo que el más interesante De llevar en este caso Es ella Diablilla Porque ella va a dejar quieto Todo lo que está en la pantalla Entonces Todo momento Cuando nos quieran hacer algo Podemos dejarlos quietos No recibir un primer daño Y creo que es mucho más Importante ella Que llevar quizá En este caso Una brujo anírica Que nos podría salvar O sanar De a poquito ¿No? Podemos desplegar Bien Acá voy a hacer La misma mecánica Voy a hacer exactamente lo mismo Voy a utilizar tan solo Los tres poderes Esto va a ser Sombra al fondo Acá la punta El lobito atrás Y Tarkus hacia adelante Y ya no tocó nada ¿No? Eso va a ser fijo En todos los videos Como vieron Son mecánicas Que vamos a ir repitiendo ¿No? Ahí está Sombra hacia atrás Lobito para que ayude Y ahora Tarkus Para ir terminando Algunos de los que Les quede poca vida ¿No? Ahí está Y con eso ya no tocó más ¿No? Siempre nos quedamos arriba De la salud Por las dudas Por si hace falta curar Pero lo importante Acá es que se vayan Pegando Pegando para que se carguen Las Supremas ¿No? Como pueden ver No hemos perdido demasiada vida Y se cargaron las Supremas Tengo la más importante Que es la de ella Así que esto es lo más importante Por eso es que no me la gasto Porque la pienso utilizar ahora Apenas arranque la segunda pantalla Ponemos siguiente Ahí está Voy a dejar que se acerquen Una vez que se acercaron Ahí sí Perfecto Cuando se quedaron todos quietos Lo que hago es dejar a todos quietitos Este acuérdense Guardenselo No lo tiren El del lobito sí Lo pueden tirar Acuérdense Siempre el lobito en el medio Nunca lo saquen de ahí El de Tarkus También lo vamos a tirar Ahí está Meto curación rápido Y ahora ya empezamos a mirar Atrás de Primadona Acuérdense Miramos atrás de Primadona En todo momento Ahí está Una vez que aparece Lo tiramos a sombra Hacia ahí Lobito Acá en el medio Fíjense que ya en el medio No queda prácticamente nada Quedan tres nada más Así que fíjense Lo efectiva que es esta formación Bien Tengo curación en la mano Meto curación Debo a todos quietos Bien Perfecto Con esta formación Obviamente vamos a ligar A todos mucho más rápido Porque al dejarlos quietos No pueden Ni siquiera tirar inmunidad Entonces obviamente Los vamos a ir matando más rápido Fíjense que ya quedan dos en el medio Nada más Ahí está Metemos daño ahí Me quedo arriba la curación Perfecto Curamos Meto más daño adelante Para acabar con el vapor más grande Bien Acá metemos esta En el que menos guía tenga Que es este Dejamos a todos quietos nuevamente Y ahí no se pueden defender Entonces vamos a ir matándolos de a uno Estamos muy bien con el tiempo 48 segundos todavía Estamos con Sobrados de tiempo Ahí está Metemos daño acá Voy para todos quietos Y meto curación Acá vamos a apuñalar A ver Vamos a tirarle a este Ahí está No está quedando el vapor más grande Simplemente Vamos a tratar de eliminarlo Ahí está Nos quedan dos en el medio Como pueden ver Bien Ahora ya no van a venir refuerzos Quedan simplemente esos dos Ahora sí que no vale No vale la pena tirar nada Voy a dejar que le peguen Ahí está Con eso me quedan Cuatro supremas cargadas Lo cual es muy bueno Siguiente Acá voy a dejar que se acerquen Una vez que se acercaron Voy a dejar a todos quietos Ahí está Metemos esto ahí Meto curación por las dudas Y sombra a ver directamente En este caso Hacia sabio de viento Para tratar de hacerle Más ayudado y imposible Igual que en este caso El lobo Bien Con Targo Podemos ayudar un poco Ahí Para que liquide esa zona Perfecto Quedó ahí ya Simplemente sabio de viento En la parte de atrás Nada más Bien Acá Vamos a tirar esto Hacia sabio de viento Y vamos a ayudarlo Con el lobito Bien Por ahí se muere sombra No pasa nada Si se muere Ahí está Se murió No pasa nada Se puede morir No acuérdense El que no se nos puede morir Es el lobo Bien Vamos a hacer esto acá Vamos a pegarle ya A ver Creo que agarro a todos Ahí Perfecto Agarramos a todos Y los dejamos quietitos Para que me permita Que el lobo Se cure En este caso Al lobito Lo que puedo hacer Es sacarlo hacia atrás Cosa de que no reciba Tanto daño Ahí está Bien Cosa que fíjense Al sacarlo hacia atrás Me permitió curarlo Ahí está Meto curación nuevamente Y ya tengo el poder Para dejar a todos quietos Simplemente quedan dos Como pueden ver Así que ya está super ganado Tenemos 50 segundos Todavía en el reloj Así que hay mucho tiempo Para hacer esto Metemos daño ahí Ya el de atrás Prácticamente está muerto Y ahí se termina de morir En la dos Se nos murió En este caso Un héroe sombra Pero bueno Como pueden ver No pasa nada Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Hervillitos cumplidos Siguiente Y ahí está Ya hemos completado nuevamente El desafío limitado Ya otra vez La etapa número 5 Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Dejame un recolad Dejame un comentario acá O si te suscribiste Me estaría un casasado torro Que está apareciendo por acá Y suscríbete Papá Amigo no Amigo no Yo soy Arca Y hasta también Te lo pongo andando En el próximo video Chau Chau